Quiero darle la bienvenida a nuestra experta en marketing digital. A ver, mi querida Katia, pues, ustedes saben que le vengo anunciando ya durante varios días. Katia Amán, que es ahora nuestra socia estratégica, y ella, pues, nos va ahora, sí, ahora nos va a comentar y nos va a dar herramientas súper poderosas de cómo manejar el marketing digital. Hola, ¿qué tal, mi querido Rolando? ¿Cómo están? Y a toda tu comunidad, estoy realmente fascinada. Después de haber hecho algunos intentos, hemos estado probando, y esto es normal siempre que se hace algo nuevo. Y en esta alianza estratégica, realmente estoy muy, muy contenta y estoy aquí a las órdenes. Entonces, como dijo ya Rolando, pues, mi nombre es Katia Amán. Yo soy una mujer apasionada, de lo que me encanta, soy consultora de negocios y marketing digital, y justamente apoyo a todos los negocios para dar ese salto en la parte digital, como pueden utilizar los diferentes canales digitales para dar a conocer sus servicios, sus productos. Así que, pues, bueno, también si tienen preguntas, inquietudes sobre el tema, y lo importante aquí es aprender de estos dos grandes mundos, y aquí experto que tenemos a Rolando, que es el que nos da esos tips muy importantes para concretar las ventas, llevarlo todo eso a la parte digital, es el reto ahora, ¿no? Utilizar los canales digitales y aplicar todas estas estrategias y sabidurías que nos da Rolando. Saludamos también a Mauro Fernando, me dice, hola, ¿qué tal? Bueno, estoy, como les decía yo, a las órdenes y comentando un poco, no sé si quieres dar alguna otra, algún otro alineamiento, si no, abordo un poco yo, ¿cuál sería el proceso a mi criterio de hacer esta digitalización, mi querido Rolando? Gracias. Muy bien, uno de los… Te escucho, Rolando. Gracias. Les decía entonces que uno de los factores más importantes son, o es, mejor dicho, la obtención poderosa de leads. Entonces, ayer, precisamente les hablaba acerca de que un mecanismo son la habilidad para sacar referidos, y eso es en el one-to-one, es en el B2B, pero ahora ya estamos en este momento con el marketing digital, el tema de redes, el tema de saber usarlas y cómo generar esos leads, es lo que nos va a hablar este momento, Katia. Así que, Katia, tú como experta, estoy seguro que eres el referente a este momento en marketing digital en el Ecuador, ya estamos con la idea de salir a otros países, así que compártenos toda tu experiencia y tu conocimiento de cómo generar leads a través de redes sociales y marketing digital. Quedas en la palabra. Ok, gracias, Rolando. Bueno, muchas gracias por tus palabras, me siento muy honrada. Ahora, dentro de digitalizar un negocio, realmente tomarlo en serio. Hay mucha gente que piensa que solo estar en las redes sociales, postear algo por ahí, y ya pues con eso estoy digitalizando mi negocio. En realidad, digitalizar el negocio es llevar toda esa estructura del negocio físico. Muchos que nos estarán escuchando tienen pues negocios físicos. Llevarlo a la parte digital lleva de un proceso un poquito más desarrollado, es decir, debe haber una fase de analizar el mercado, analizar al cliente, analizar a la competencia en la parte digital. Yo he hecho algunas consultorías y ahí es cuando se ve, por ejemplo, si yo siempre he trabajado de manera física y cuando me lanzo a la parte digital ya puedo observar nuevos competidores, cómo está trabajando mi competencia en la parte digital. Entonces, siempre se utiliza una metodología que yo la llamo ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. El análisis es, como les comentaba, es analizar primeramente cómo está el mercado, cuáles son el comportamiento de búsqueda de mi cliente, por ejemplo, en las diferentes redes sociales o en cuál plataforma puedo comenzar a hacer las campañas, ya sea en Google, puede ser en Facebook, y esto dependerá de mucho. El análisis de la competencia, como decía, del mercado. Adicional de esto, hay que hacer un diagnóstico en base a este análisis, también definir cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades como negocio y, obviamente, las oportunidades y las amenazas que están en el medio ambiente. Por ejemplo, ahora todos tenemos la amenaza que hemos pasado ya bastante tiempo confinados y se han visto alterados completamente en nuestra forma de trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ha sido una amenaza que ahora tenemos que incorporarlo a nuestra fase de diagnóstico para ver cuáles son los mecanismos, en este caso, de digitalizar el negocio. Luego, hay diferentes estrategias, tanto de negocios y marketing digital, que yo puedo utilizar y, claro, también dependerá del sector, dependerá incluso del mismo sector. Por ejemplo, recién nomás estaba apoyando a un ingeniero mecánico para dar visibilidad a su taller. Entonces, y de la mano después me llegó otra persona con las mismas características. ¿Por qué les digo que es importante hacer estos análisis? Porque, por un lado y el otro, el primer ingeniero mecánico tenía todo un espacio grande propio suyo, en cambio que el otro tenía un espacio pequeño, no visible e incluso arrendaba. Todo este tipo de análisis interno de cómo funciona mi negocio, cuáles son esos factores positivos, mis fortalezas que pueden llegar a ser esas ventajas competitivas, es las que yo las voy a trasladar al mundo digital. Adicional de esto, ¿qué recursos tengo? Bueno, ¿tengo algo de liquidez? ¿Puedo invertir o no? ¿Tengo la capacidad de invertir? ¿Lo que tengo es tiempo? ¿Tengo esta capacidad de pronto de aprender o buscarme un aliado, un socio estratégico en la parte digital para promocionar y para trabajar en la parte digital? ¿Por qué les comento todo esto? Porque en realidad dependerá muchísimo qué es lo que nosotros, cómo están nuestras cartas jugadas, cómo está nuestro negocio para ver qué estrategias de marketing digital aplico. Si es que yo, por ejemplo, tengo ahora la posibilidad de invertir y quiero, tengo esa urgencia, no tengo el tiempo para hacerlo y quiero hacerlo breve, pues hacer campañas en, de hecho, haciendo un análisis anterior, campañas en Google, con Google Ads o en Facebook Ads pueden ser las opciones porque tengo la capacidad de invertir. Pero habrá gente que me diga, Katia, no, no tengo ahorita esa capacidad, no tengo liquidez y necesito comenzar a hacer. ¿Qué hago? Bueno, se pueden aplicar en este caso algunas estrategias de inbound marketing para poder darse a conocer. ¿Qué es esto de las estrategias de inbound marketing? Es generar contenido de valor en base a, como ha dicho en varias ocasiones, Rolando, informar, guiar a esta persona, no necesariamente ir directamente a vender, ¿no es cierto? Que ya sabemos hoy por hoy que a la gente no nos gusta que nos vendan, directamente nos molesta, pero si nosotros llegamos con un contenido de apoyo, con un beneficio, diciéndole, mira, tú tienes esta necesidad y yo tengo esta facilidad de ayudarte con mis servicios, con mis productos, voy a llegar a través de estrategias de inbound marketing a posicionarme como experto en el sector para que cuando tú necesites este servicio, yo seguramente voy a pensar en ti como alguien que me va a ayudar en esta solución. Estas estrategias, como yo les decía, es unas estrategias a mediano y a largo plazo que van compensadas también con aquellas estrategias de pago, ya sea haciendo campañas en Google y haciendo campañas en Facebook, que me van a permitir llegar de forma más rápida. Entonces, yo como consultora de negocio siempre converso con las personas y les digo, bueno, ¿qué no más tenemos? Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pero yo de pronto no sé nada, pero sí tengo a alguien conocido, un familiar que puede trabajar conmigo o que puede hacer canje de servicios. Ahora se ha visto muchísimo este tema de economías colaborativas en el cual o busco, me asocio con alguien o hago el canje para poder suplir algunas debilidades que yo pueda tener para lanzarme en el tema digital y llegar a estas personas. Entonces, otra cosa importante también a tomar en cuenta dentro de marketing digital es que siempre deberíamos partir de tener nuestra propia página web. Hay mucha gente que me dice, Katia, pero yo hago solo a través de Facebook, a través de Marketplace y me funciona perfecto. Bueno, sí, es posiblemente que sí, pero estamos apalancando nuestro crecimiento digital en plataformas de ajenos. Yo, a lo largo de mi experiencia, he visto como grandes páginas, y esto aplica tanto en Facebook, aplica en YouTube, que tienen millones de seguidores y sin más ni más, estas plataformas por A o B se sienten amenazadas o algo no lo hiciste bien, te pueden cortar tu cuenta en YouTube y en Facebook y todos aquellos seguidores, todos aquellos que en este caso sería un activo muy valioso para ti, y se quedan en el aire. Por eso es importante que entendamos que es importante crear tu propia página web, ya sea de marca personal, de marca corporativa, y apalancarte en las diferentes redes sociales, ¿no es cierto?, como Facebook, Instagram, que viene muy bien. Si soy un negocio que voy a dar y que quiero conseguir clientes que son otros negocios, Business to Business, LinkedIn viene perfecto. Y todo ese tráfico yo voy a esperar que vaya a mi página web, que jalen a mi página, o sea, que llegue a mi página web, porque mi página web es justamente mi negocio digital, ahí yo voy a poder construir y crear diferentes estrategias, ya sea una tienda online, ya sea recibir los datos de este cliente, su nombre, su correo, para después implementar estrategias de email marketing que también funcionan muy bien. En fin, hay que hacer una serie de estrategias que se puede aplicar, pero todo enfocado a que vaya a su sitio web, que su sitio web, yo les pongo aquí un ejemplo muy, muy práctico, y es que si nosotros estamos recién casados y vienen nuestros queridos suegros y nos dicen, bueno, queremos construir nuestra casa en el terreno de ellos, y si tuviéramos la opción de construir en ese terreno ajeno, o en el nuestro, ¿en cuál haríamos? Pues seguramente en el nuestro, porque en el de los suegros, pues posiblemente tengamos una buena relación, pero no, es nuestro. A eso se trata una página web que tú tengas completamente el control y que ahí puedes ir construyendo tu imagen y tu confianza, y generes confianza en la parte digital. No sé si hay algunas dudas, algún tema al que te ha parecido ahí, este, Rolando, no sé, sobre esto que acabamos de compartir en forma muy, muy rápida. Esto aplica y cada uno de los temas de las fases que he comentado se puede ampliar de manera grande, grande, pero en honor al tiempo que tenemos solo una hora, pues he dado como un tópico muy rápido de mi forma de ver cómo podrían los negocios comenzar a digitalizar. Gracias, mi querida Katia. Excelente, excelente. Gracias. 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 Muy bien. Aparte, recordarte que solamente es 30 minutos que vamos a estar aquí en el aire, así que, mis queridos amigos, es importante que te vean sus comentarios, solo recordándoles de que la generación poderosa de Leeds, antes lo teníamos que hacer los mismos vendedores. Hoy, a través del marketing digital, pues se nos facilita enormemente tener gente interesada. Así es, por supuesto, a través de campañas, por ejemplo, publicitarias en Facebook, con un buen mensaje, un mensaje que vaya a suplir esos deseos, esas necesidades, esos dolores que tenga el cliente. Por eso es importante, retomando la fase del análisis, cuando analizo el cliente, yo debo tener bien claro, debo conocer sumamente bien a ese cliente y decir, pues bueno, este cliente, si yo soy, como ponía yo el ejemplo de esta mecánica, y mi cliente es, pues no sé, de pronto personas que tienen un carro y que ahora todo este tiempo no han podido hacer su limpieza, pues bueno, ahora con qué lenguaje les voy a decir, qué promoción les puedo dar para decir, bueno, tienes la facilidad de, te habilito de pronto horarios para que puedas acceder y dejar tu carro, en fin, cuando yo conozco bien a ese cliente, es cuando yo le puedo dar un mejor servicio. Por eso el tema de la segmentación es sumamente claro en todo lo que tiene que ver marketing digital. No es lo mismo hablarle a un adulto, no es lo mismo hablarle a un hombre, no es lo mismo hablarle que a una mujer, o igual a una mujer, una mujer soltera, que a una mujer que es madre y que tiene ya sus hijos. Es completamente diferente el lenguaje que yo debo utilizar para llegar a ese cliente. Y como tú bien comentas, este, mi querido Rolando, los leads ahora a través de estos diferentes canales por las redes sociales, este, incluso me permite llegar a estas personas. ¿Y cómo consigo estos leads? Puede ser a través de WhatsApp, puede ser a través de Facebook, de Instagram, puede ser a través de campañas publicitarias en Google, en Google Display que haga que llegue a mi página y en mi página capturo sus datos a través de tener un WhatsApp en mi página, o a través de tener un formulario de contacto donde pueda capturar esa información y después hacerle seguimiento. Este lead creado entra en un embudo de ventas que se llama un CRM, que ahí hay diferentes niveles, ¿no es cierto? Y ahí entra ya la parte, el criterio y la inteligencia de ventas de ver cuál sería el flujo de trabajo a hacer con ese cliente. Bueno, ¿entró? ¿En qué nivel está? Recién preguntó por este servicio, por este producto, está interesado en algo. Entonces, en base a eso, yo voy retroalimentándole con cierta información que podríamos hablar tranquilamente aquí dentro de marketing digital en un clima de una persona que no nos conoce, que está frío, a una persona que de pronto muestro interés nos visita y es un lead que está en clima templado y alguien que ya está a punto de comprar un producto, un servicio nuestro que está en una fase de caliente. ¿Y cómo hacemos ahí? A través de estrategias de inbound marketing que ese cliente no nos compre solo una vez, sino que nos compre varias veces y que se haga un promotor de nuestra marca. No solo que compre, sino que en realidad recomiende nuestra marca. ¿Y esto cómo lo conseguimos? A través de un proceso de guiarle a ese cliente de un proceso de preventa, de la venta como tal y un proceso de postventa. ¿Esto se lo puede manejar a través de canales digitales? Seguro que sí, pero esto es importante, por eso les decía que no es solo hacer un seguimiento por la red social, me creo una fanpage y ya está, sino que realmente yo pueda identificar y llevarle a un embudo de ventas dentro de mi página web. Por eso para mí siempre es importante en un negocio digital que la página web esté bien cuidada, que tenga un CTA claro, que no tenga distractores. Uno de los errores, hablando de páginas web, es que la gente siempre pone primerito sus redes sociales. Entonces no tiene sentido que yo le traiga al cliente a mi página web y lo primerito que vea son las redes sociales para que otra vez se vaya a la red social. Más bien el tema es agarro todas las redes sociales y concentro los esfuerzos para que ese cliente venga a mi página web y en mi página web se quede y se entere de los beneficios, de los servicios que yo le puedo dar, más no que se regrese nuevamente a las redes sociales. Y así hay muchos temas de usabilidad, de práctica que nos van a permitir también a que tu página web salga en las primeras posiciones de Google, que también es un proceso, ¿no? Ahí se aplican estrategias de SEO, estrategias de SEM también, que es todo un mundo pero sumamente interesante porque, ojo, hay que recordar que el librito amarillo de las páginas amarillas, si ya no existe, la gente busca en Google. Y si tu página no está en Google, pues muy difícilmente van a llegar nuevos clientes a encontrarte y que puedas tú ofrecerles esos servicios. Esto, esto en forma general, no sé si hay preguntas. Bueno, veo que están interactuando. Sí, en efecto, mi querida Katia, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de campañas de Facebook recomienda Katia en este momento? Mi empresa es de topografía, arquitectura y construcción. Y adicionalmente, yo te diría, ¿son costosas las campañas? A ver, va a depender. Si una campaña está bien configurada, si yo tengo, por eso decía, el tema de la segmentación es sumamente claro. Si estoy hablando de temas de construcción, por ejemplo, debo tener bien claro a qué nicho en particular me estoy refiriendo, ¿sí? Porque puede ser que, bueno, sea construcción de general o qué tipo de construcción yo me estoy enfocando. Construcción de pronto de, no sé si nos pueden ir comentando cuáles serían los, el tipo para ir aclarando un poco en base al ejemplo. Pero mientras más específico, y este es otro de los grandes errores que tenemos, es que nosotros pensamos que mientras queremos abarcar a más, a un segmento más grande de la población, va a ser más fácil conseguir ventas y es todo lo contrario. Mientras yo segmento, hago más pequeño mi nicho de mercado, por eso esto se analiza dentro de un análisis de mercado, a ver si ese nicho de mercado tampoco lo hago muy pequeño, que resulta inmanejable. Pero sí pequeño con el tema de definir claramente cuáles sus necesidades, cómo, cuál es el, cómo es, cómo habla. Incluso porque yo puedo lanzar campañas muy prácticas y aquí vamos de la mano. Una, la segmentación que ya dije. Otra, que sea muy creativo. Que yo puedo, a través de un buen imagen, de un buen video cortito, incluso no hace falta ni hacerlo con gente profesional, sino con mi propia smartphone puedo crear un video, pero que hable o que active un dolor de ese cliente, de ese nicho de mercado, para que yo pueda llamar la atención. Recordemos que en Facebook la gente que está haciendo, relacionándose de manera social, no quiere que le vendan. Entonces, por eso es importante que el anuncio que yo lance al inicio sea un anuncio no vendedor. No le voy a decir, mira, aquí te voy a vender el edificio o la casa o la construcción fulanita, sino que voy a hablar en un mensaje de dolor, de necesidad, de esperanza de ese cliente, para que ese cliente le llame la atención y vaya a mi página web. Entonces, ahí hemos atacado, hemos revisado dos puntos. Por un lado, una buena segmentación. Y por otro lado, un buen mensaje, un buen video, un buen CTA. También decirle directamente que vaya a mi página web. Un error también grave es que creo la campaña. La campaña es atractiva, llama la atención, es novedosa, es muy creativa. La llevo a mi página web y la llevo a la home. Y en la home yo tengo una serie de 8 o 10 apartados y la gente se pierde. Si yo estoy vendiendo algo puntual o quiero darle algún beneficio puntual, le llevaré a una landing page específica donde hable sobre los beneficios o los servicios de ese producto puntual que yo quiera promocionar. Entonces, porque mientras más fácil le hagamos la vida a la persona que entra, y no es que hay veces que los clientes dicen, pero es que para mí está fácil. Tienen que entrar y darle click aquí. Pero el tema es que para ti está fácil. Pero para la otra persona que entra por primera vez, posiblemente no sea tan, que digamos, tan fácil entenderlo como tú lo entiendes. Por eso incluso se hacen campañas, a ver qué se llama, donde vas probando un poco el mensaje, la comunicación, si estás llegando. Y es donde aplicamos también bastante analítica web para ver qué está pasando en la web. Después de montar esta campaña o durante la campaña, qué está pasando, entra la gente y qué está haciendo en la página web. Esto también se puede comprobar. Esto en forma general diríamos. No sé si hay más dudas. ¿Algún otro tema? Sí, cómo no. Hay otras preguntas. Entonces, el tema de las recomendaciones de implementación de campañas de Google AdWords para que se destaque en nuestro sitio web. Y te voy a plantearte una vez otra, que es la campaña de posicionamiento en Google. Deben ser por siempre. Deben ser por siempre. Se me está moviendo. Ingresaron. Sí. Bueno, por favor, Katy, respondamos a esta idea. Te doy la otra, si es que. OK. Vamos con las campañas de Google. Las campañas de Google son maravillosas siempre y cuando ya tengas sumamente claro cuál es el nicho de mercado a cuál vamos a llegar. Y por qué son súper buenas, porque estamos atacando a una demanda activa. ¿Qué quiere decir esto? Es a gente que ya está necesitando, que ya ha buscado el servicio, que está buscando, que tiene esa necesidad de ese servicio al cual yo le quiero llegar. Entonces, montar una buena campaña igual tiene la misma lógica que hablé con montar campañas en Facebook. Que deben haber, y justo, bueno, yo en un podcast que tengo hablé justamente de las campañas de Google, cómo podemos llegar a través de montar una buena campaña. Y hay tres definiciones sumamente claras. Primero, el contenido, es decir, que sea un CTA, porque aquí no puedo poner un video, pero sí puedo poner mi página web y puedo decir, estás pensando, hablando en el tema de la construcción, estás pensando en invertir en tu nuevo consultorio, me invento, si es que la construcción va enfocada a elaboración de oficinas. Entonces, estás pensando construir un consultorio en fase de pregunta para tomarla, para tener la atracción y que, bueno, te podemos ayudar con las mejores opciones, muy, no sé, novedosas, innovadoras y de un precio razonable, me invento. Entonces, la idea sería que esta persona se va a ver atraída y esta debe estar segmentada en frases clave que yo sé que va a utilizar mi segmento de mercado. Si es que está mal hecha la campaña, puede pasar que alguien, un estudiante, está buscando cómo construir una oficina, ese estudiante que está buscando en Google no es la persona que está dentro de mi nicho de mercado al cual yo le quiero atender. Yo lo que quiero atender es a profesionales, de pronto a médicos que quieran hacer o que quieran construir su consultorio y a estas personas les quiero llegar. Entonces, esta personalización en la campaña es importante hacerlo porque ahí cuando vamos a definir que mi anuncio que puede costar aquí el CPC, el costo por clic, puedo yo validar entre 25 a 30, dependerá el nicho, 50 centavos, que esos 50 centavos sean realmente valiosos para que capte a la persona o a las personas que realmente están buscando este servicio y lleguen a dónde. Tampoco a la home, a la página principal de mi web, sino lleguen a la landing page, al producto, al servicio donde está detallado todos los beneficios que da o que doy yo con mis servicios o con mis productos. Con eso yo puedo conseguir que desde el inicio capturar la atención, llevarle y tenga, eso se llama consistencia, coherencia, que desde el anuncio llegue a la parte de la landing page y se puede ejecutar. En la landing page también tiene que haber, igual hay veces que está todo espectacular, pero no hay ningún llamado a la acción. Está en la descripción del producto, pero bueno, sí me interesa, pero dónde le doy clic para contactar, dónde están, no encuentro. Esto es importante también y se maneja, como les decía antes, en un enfoque de usabilidad de la página web para que la gente pueda entrar y realmente entender de qué hablo, entiendan los beneficios, se enamoren de mis servicios y pues me digan, bueno, sí, perfecto, quiero más información con quién puedo hablar y sea fácil un botón de llamada a la acción, sea un WhatsApp, sea un teléfono, como quiera el cliente o la empresa contactar con ese cliente. No sé si hay alguna otra pregunta, mi querido Rolando. Sí, sí, mi querida Katia. Y pues cualquier ejemplo, cualquier modelo de gestión, tienen que seguirnos ya. Katia es nuestra asesora, nuestra alianza estratégica. Y ella, a través de nuestras páginas, también se va a ver el reflejo de todo lo que estamos haciendo. Así que van a haber unos cambios dramáticos en todas nuestras redes sociales. En nuestra página web. Y también comentarles de que hay una pregunta de Juan Carlos Beltrán, que está relacionado con las otras, que dice si esto es costoso. ¿Son costosos las campañas de redes sociales? ¿Depende del producto, negocio, sector? Por favor, mi querida Katia. Sí, sí. No se puede generalizar. No es lo mismo si yo lanzo una campaña, ya sea en Facebook. Primero, si la uso en Facebook, va a ser diferente a que si la uso en Google. No va a ser lo mismo si yo estoy en un sector, de pronto, del turismo, que de pronto ahí están más peleadas para que tu página llegue a las primeras posiciones o se vea el anuncio, que de pronto al sector mecánico, que justamente por este cliente recién que tenía, he visto que no hay mucha interacción, no hay mucha competencia. Entonces, estamos entrando con un mercado, ¿no? Cuando hay más competencia, cuando hay más rivalidad, mis campañas seguramente van a costar más. Pero, ojo, tampoco es porque yo pague más, es que está garantizado, al menos en Google, que yo tenga las primeras posiciones, sino que en realidad va a depender. Google utiliza un sinfín de, ¿qué diríamos? Tenemos características o puntos, puntuaciones para validar si una campaña vale la pena que se muestre primero antes que otra. El contenido es una muy importante. El otro es que, por ejemplo, la página web esté adaptable a móviles, que sea no sea pesada al momento de cargar. Hay páginas que, y esto es importante, una página de pronto con un diseño hermosísimo, pero se demora en cargar, es porque tiene estructuras muy pesadas, pues el cliente se va. Y perdí a ese cliente de que entre y revise todo lo que tengo en mi página web. Lo mismo en Facebook, como les decía, es importante ver, bueno, lo importante aquí, si es que pueda ser cara o costosa, dependerá también de cada presupuesto. Lo menos que yo le puedo decir, a ver, yo tengo aquí un presupuesto de 50, de 100, 200, 500 dólares mensuales, y sobre ese presupuesto me manejo. No puedo pasarme más. Entonces, de alguna manera se va controlando, ¿no? Y como esto, les decía, no es varita mágica. Lo que funcione en un negocio posiblemente no necesariamente funcione en el otro. Entonces, hay que siempre ir haciendo pruebas, siempre cuando se lanzan campañas en Facebook o en Google, hay que hacer pruebas, hay que lanzar poco presupuesto para ir validando que efectivamente haya una buena o no respuesta. Si no hay una buena respuesta, posiblemente tenga que cambiar la campaña, inicialmente se recomienda hacer tres campañas, perdón, una campaña con tres anuncios, y de ahí ir validando cuál de estos anuncios es el que funciona bien o no. El que no funciona bien, pues le elimino los otros dos que me están funcionando bien, posiblemente haga parecido y vaya jugando con algunos componentes. Como les decía, primero, la imagen esa puede ser imagen, conjunto de imágenes, puede ser un video cortito o esto es un valor. Otro, el texto, qué texto le pongo, cómo le pongo, cómo le llamo a la acción. Entonces, hay que, son diferentes factores que se van tomando en cuenta y se va haciendo esta analítica, este test a ver para ir perfeccionando las campañas. No es que de la noche a la mañana yo lanzo, por más que le invierta full plata, pero si está de pronto mal montada o no está bien segmentada, llega a un nicho de mercado al cual yo no le quiero atender, pues hemos botado plata a Facebook. Tomar en cuenta que hablando de las campañas, tanto en Facebook y en Google, cuando están bien configuradas, se puede setear o configurar un código, por ejemplo el pixel de Facebook, en la página web. ¿Para qué? Para luego yo poder hacer campañas de remarketing a esos clientes y con eso el primer presupuesto de esa campaña lo puedo reutilizar. ¿A qué me refiero? A que si yo invertí 100 dólares en la primera campaña y estas personas van a mi sitio web, pero no todas de pronto les convencí, cualquier cosa pudo pasar antes de que de pronto dejen sus datos o que pidan si tengo una tienda o que compren mi producto, pero puede ser que yo a través en otra campaña vuelva a generar nuevas campañas para irle convenciendo a ese cliente. Recordar que en temas de psicología nosotros tenemos que estar aproximadamente 11 veces en la presencia del cliente para que este cliente diga, ah, está por acá, está por acá, me sigue. No sé si ahí me gusta un ejemplo claro de despegar.com. Si alguien ha entrado a despegar y ha buscado un tipo de viaje, resulta que después a lo largo le van siguiendo campañas, está incluso en la red de display de Google, tú estás navegando en otra página y te salen los mismos, te sale publicidad de despegar y sobre todo incluso del sector o del destino al cual tú querías llegar. Entonces es porque tienen sumamente claro a dónde llegaste, qué hiciste, cuáles fueron tus intereses, y en base a eso vuelven a montar campañas de remarketing, que se llaman. Eso en forma general. No sé si hay más preguntas, mi querido. Sí, tenemos la última. Voy a tratar de juntar dos preguntas en una sola y con eso daríamos por cerrado nuestra participación. Ahora estamos felices. Ken Rita dice, desde que empezamos nuestro negocio debemos tener nuestra propia página o primero debemos llenarnos de seguidores en redes sociales para ahí tener nuestra propia página web. Y la segunda es de Susy Tizalema. Por favor, Katia, ¿cómo nos recomiendas posicionar orgánicamente la página web? Excelentes preguntas, excelentes. Bueno, voy contestando. La primera, si tú tienes la posibilidad de crear tu página web, créala ya. Mientras más rápido la creas, esto es fácil. Te cuesta 60 dólares de tu niño y el hosting para un año. Esto es equivalente al arriendo. O sea, no tiene ni punto de comparación tener una página que un negocio físico. Por eso el tema de lanzarse al tema digital. Esto por un lado, lanza la página web. Hay que lanzar la página web lo más rápido posible y también crear las redes sociales, pero manteniendo esa imagen de marca. Si yo soy marca personal, por ejemplo, en mi caso, yo soy marca personal, katiaman.com, manejar esa imagen en todas las redes sociales de manera profesional. Aquí tienen que apoyarse de pronto de algún diseñador, algún amigo, como decía, manejar ahora alianzas estratégicas. Para decir, bueno, cuáles van a ser los colores de la marca, qué es lo que quiero transmitir y que esto se vea reflejado en las redes sociales. Y que las redes sociales, lo primerito que tienes que enfocarte es que esté la página web, que la información a donde tú quieres que vaya sea tu web. De pronto un teléfono, si consideras que sea necesario, si lo quieres manejar así por WhatsApp Business, también puede ser. Pero la página web presenta en todo lado. Sí, entonces, ahora, contestando la otra pregunta que era el tema orgánico. Esto es clave y esto es parte de una estrategia de Inbound Marketing. Es decir, crear contenido en base a o pensando en las necesidades de tu nicho de mercado. Recordar aquí, y no me cansaré de decirlo, es súper importante tener bien claro a qué nicho de mercado le hablo, porque en base a eso se construye algo que se llama Avatar, que incluso yo le pongo un nombre, le digo, bueno, a ver, yo voy a llegar de pronto a mujeres que están entre 35 a 50 años y yo incluso le pongo un nombre, mi avatar se va a llamar Marta. ¿Y qué hace Marta? Marta, pues bueno, de pronto es madre de dos niños, ella se levanta en las mañanas, hace el desayuno y después les deja a los chicos. Bueno, esto ha cambiado un poco esta temporada, pero de pronto en la tarde está libre y ahí es cuando yo puedo generar contenido y ahí es cuando de pronto les llevo con posteos en Facebook. ¿Cómo se crea el contenido? Bueno, tienes tres formatos. Formato de texto, que haciendo un blog, tienes el formato de audio, haciendo un podcast, tienes el formato también de video en YouTube. Entonces, de texto, el blog, pues las personas que se les da bien escribir, comiencen a escribir. ¿Pero qué? Pensando en solventar esas dudas que tiene el cliente sobre sus productos o servicios. ¿Sí? Eso por un lado. El podcast, bueno, es un formato de audio que ahora es asequible. Se puede manejar formato de podcast. De hecho, si alguien quiere escucharme, yo siempre tengo el podcast a la una de la tarde. Se llama Podcast de Emprendedores en el Mundo Digital y también pueden aprender mucho sobre marketing digital. Y el YouTube, que viene buenísimo, que es un canal donde tú puedes subir videos, igual contando cosas. Una de las cosas que viene bien en el tema orgánico es que de pronto cuentes humanizando la marca. ¿Cómo haces ese producto? ¿Cómo haces ese servicio? Es como el detrás de cámaras, porque a veces que pensamos que todo que tiene que ser un video bien pulcro, bien diseñado. Pero a veces estos temas que te indican cómo lo hizo, qué pasó, hace que humanice muchísimo la marca y ayuda muchísimo a generar este contacto orgánico y comenzar a crecer de manera orgánica. O sea, asociarse, por ejemplo, esta alianza que hemos hecho con Rolando, que es maravillosa, ayuda un montón. Porque ¿qué haces? Conectas las audiencias del un lado y del otro para que pueda crecer. Hay muchas formas ahora y aquí les invito a creatividad, al poder, para que puedan hacer otra cosa importante. Hablando de temas orgánicos es que pueden lanzar webinars, pueden lanzar seminarios online gratuitos, dando un aporte de valor. Pero siempre hay que pensar que cómo pongo mi servicio, y esto va un poco más allá, cómo pongo mi servicio a los demás, cómo pongo a merced de los demás, cómo yo soy útil. Entonces, cuando yo pienso así y doy desinteresadamente, a la larga esto se devuelve en gente grata, en gente que te recomienda. De pronto esa persona que te escuchó no necesita este servicio, pero puede recomendar a alguien. Y dice, mira, yo escuché esto, esta persona es experta, esta persona hace bien esta cosa, pues te recomiendo que lo hagas. Vele, mira sus redes sociales. Y ojo, es importante mantener las redes sociales activas y manejando este tema de marca personal. Esto en forma general lo diría yo y en honor al tiempo, mi querido Rolando. Mi querida Katia, súper agradecido. Estoy compartiendo también los mensajes que hemos recibido de felicitaciones. Por favor, a todos mis amigos y amigas, ingresen a nuestra página web, ingresen a nuestras redes sociales, y ustedes van a ver el trabajo que está haciendo Katia este momento. Katia, en esta alianza estratégica, está haciendo todo un trabajo con nuestras redes, y pues por supuesto ustedes tienen que comenzar a ingresar para poder ver los modelos y los ejemplos de todo lo que estamos haciendo. Será progresivo, ahora hemos empezado ya a renovar todo. Estamos reviviendo, rehaciendo, reparando, recreando. Así que, feliz de tenerte aquí, mi querida Katia. Un placer. Nos vas a seguir viendo. Yo veo que lamentablemente no alcanzó el tiempo, así que nos va a tocar hacer otra reunión u otra reunión. Por favor, hagan sus comentarios. Claro. En sus likes, es súper importante saber también que ustedes están ahí actuando, interactuando con nosotros. Por ahora, solo recordarles que este es el momento de vender a las emociones. No vendas tu producto, vende lo que nuestro producto hace. Perfecto. Que tengan una excelente tarde y saludos a todos. Nos vemos mañana con liderazgo. No se olviden, gerencia comercial. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. A la orden siempre. Gracias, Rolando, la oportunidad. Un abrazo. Gracias.